vaya dato que se da a conocer hoy en el vaticano el papa francisco respaldó la unión civil entre personas del mismo sexo y esto es histórico significa un cambio no cualquier cambio es un cambio profundo en el dogma católico en el documental francesco que se va a estrenar que se ha estrenado ya en el festival de cine de roma el pontífice el papa francisco anunció que está a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo dice francisco en el documental lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil tienen derecho a estar cubiertos legalmente yo defendí eso el papa francisco deja así de lado da un paso hacia adelante en una de las mayores costumbres y tradiciones del dogma católico de la religión católica abandona pues la posición de la oficina doctrinal del vaticano que es la postura de no de la iglesia católica de no aceptar por ninguna manera de ninguna manera por ningún motivo la unión de dos personas del mismo sexo algo no reconocido vamos no solamente no reconocido rechazado por la iglesia católica y el papa francisco dice lo hace a través de este documental las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia son hijos de dios tienen derecho a una familia no se pueden echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso el documental francesco será estrenado el próximo domingo en nuestro continente ha sido estrenado y presentado ya en el festival de cine de roma y esta pieza filmográfica le ha dado a la iglesia católica un estatus de histórico este día por ser el pronunciamiento de un papa católico por primera vez en la historia de la iglesia rompiendo el dogma y aceptando finalmente la unión y convivencia de personas del mismo sexo